Durante el año 2021, más de 1.500 personas fueron rescatadas en la comunidad por los equipos tanto de la Junta como de la Guardia Civil. Hoy han trabajado de forma conjunta en Vega Cervera en un ejercicio en el que han podido coordinar sus recursos y demostrar las capacidades de estos dos grupos de rescate. Han participado efectivos de los dos equipos y dos helicópteros en un ejercicio de rescate en montaña que busca también concienciar sobre las precauciones necesarias. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hoy es martes, es 24 de mayo de 2022. En unos días, el 30 arrancará en León el XV Congreso de Regantes. Se dan cita aquí en esta provincia para tratar el futuro del regadío en España. Es nuestra provincia un ejemplo en la modernización de los regadíos. El Congreso aborda los pormenores de un sector cada vez más tecnificado y que busca aumentar la rentabilidad de unas explotaciones que han avanzado en su profesionalización y en el respeto al medioambiente. La Unión del Pueblo Leonés ha presentado una moción en Sariegos, San Andrés del Rabanedo y también en el Ayuntamiento de León para crear una gran senda verde unida en la presa del Bernesga. La intención es abrir un camino a lo largo de los 40 kilómetros de esta histórica presa de 800 años de historia para el disfrute de peatones y ciclistas. También quieren recuperar parte del patrimonio industrial perdido con el paso del tiempo. Y hablaremos hoy de una de esas citas que fomentan el emprendimiento y también la relación entre la universidad y las empresas leonesas. León Business Talent cumple 10 años y recupera hoy la presencialidad con 18 proyectos de estudiantes de industriales, marketing y administración y dirección de empresas. Y ya en el tiempo para el deporte hablaremos de la inolvidable temporada que ha firmado el baloncesto femenino León. Tanto con el primer equipo como con su cantera, el conjunto leonés ha conseguido unos resultados históricos que le consolidan como uno de los clubes de cantera más importantes del país. El último éxito ha llegado con el equipo de Liga Nacional que ha alcanzado el subcampeonato de la zona norte. Y en cuanto al tiempo han seguido descendiendo unas temperaturas que ya de cara a mañana sí que experimentarán un aumento que llegará hasta los 23 grados. Habrá bancos de nubes bajas, nieblas y brumas en zonas montañosas de la mañana con poca nubosidad en el resto. A partir del mediodía crecerá la nubosidad de evolución y no se descartan lluvias débiles en la Cantábrica durante la primera mitad del día de forma aislada y ocasional. El día 30 de mayo comienza en León el XV Congreso Nacional de Regantes en el que se darán cita cerca de mil participantes para tratar el futuro del regadío en España desde la sostenibilidad medioambiental a las nuevas tecnologías aplicadas a las comunidades de regantes. Book Design León, te avanza la noticia del día. Congresistas llegados de las más de 200 comunidades de regantes analizarán a partir del próximo día 30 el presente y el futuro de un sector cada vez más tecnificado y que busca aumentar la rentabilidad de unas explotaciones que han avanzado en su profesionalización y respeto al medioambiente. La provincia de León es un ejemplo internacional cuando se habla de modernización de regadíos. Cuando se hace una modernización ahorramos agua, ahorramos abornos, ahorramos de todo eso. Estamos haciendo fertilización para que con el agua echemos los productos necesarios para que la planta coja esos productos y no se lave ningún producto de esos, ni se vaya a las aguas superficiales ni a las aguas profundas. Este año los regantes miran al cielo con especial preocupación porque la campaña de riego se presenta complicada. No ha llovido lo suficiente ni ha nevado lo suficiente para poder llenar los embalses, con lo cual además de eso hemos tenido un inicio de primavera muy seco en el cual ya se está tirando de los embalses para regar. Esto puede originar que si el año sigue siendo tan seco, tan seco, al final de la campaña pues lo pasemos un poco mal. León es la provincia de España con mayor número de explotaciones de titularidad compartida y la que mayor número de incorporaciones de jóvenes registra en el sector agrario en la comunidad. Sariego, San Andrés del Rabanedo y León han presentado una moción común en sus respectivos plenos para pedir la creación de una senda verde que transcurra paralela al río Bernesga a su paso por estos municipios y también por otros como Cuadros, Onzonilla y Vega de Infanzones. El objetivo es proteger el valor ecológico del río y recuperar el patrimonio perdido ligado a esta histórica presa. León es una de las regiones del sur de Europa con más kilómetros fluviales. Un ejemplo es la presa del Bernesga con 800 años de historia que recorre varios municipios a lo largo de sus 39 kilómetros. Sariego, San Andrés del Rabanedo y León han redactado una moción común con la que piden su dinamización con la creación de una senda verde que transcurra paralela al río, pensada tanto para peatones, también con dificultades de movilidad, como para ciclistas. Una senda que es perfectamente paseable en cuanto se realicen y se ejecuten las obras que desde estos tres ayuntamientos vamos a proponer en la comunidad general. En sus ocho siglos se llegaron a conocer en esta presa hasta 28 molinos harineros, además nace de varios puentes y otras construcciones, un patrimonio perdido que este proyecto también busca recuperar. Muchos de ellos los tenemos aquí en la ciudad de León, en San Andrés, en Sariegos, en cuadros, algunos están rehabilitados, algunos son casas privadas, algunos están en un estado de conservación un poco deficiente, entonces lo que queremos también es darle valor a ese patrimonio arquitetónico leonés ligado al aprovechamiento sostenible del agua y recuperar tanto molinos como cubillos, como puentes, como acequias, canales. La presa también atraviesa Onzonilla, Cuadros y Vega de Infanzones. Con la creación de esta ruta se podría conseguir una red de senderos verdes conectados con el Camino de Santiago que también cruza esta presa. Según ha calculado UPL, el proyecto tendría un coste de unos 600.000 euros que esperan obtener de los fondos europeos Next Generation. Y seguimos hablando de UPL que abordará mañana en un comité ejecutivo el respaldo a Matías Llorente por parte de los alcaldes de Cubillas y Corvillos de los Oteros, Villanueva de las Manzanas, Riego de la Vega, Santa María de la Isla, Cabreros del Río y Villa Turiel. López Sendino recuerda que la ruptura ha sido exclusivamente en la Diputación donde el PSOE gobernará con un transfuga, pero eso no provocará alteraciones en los pactos en el resto de ayuntamientos. Y desde luego no hay modificación alguna en cuanto al día a día y los pactos que haya podido haber en el resto de ayuntamientos, teniendo en cuenta que esto lo que ha sido es la ruptura del pacto en la Diputación, exclusivamente en la Diputación. Están en auge las citas que fomentan el emprendimiento y que relacionan la universidad con el mundo empresarial, pero hay una que cumple ya 10 años. León Business Talent recupera hoy la presencialidad con 18 proyectos de estudiantes de industriales, marketing y administración y dirección de empresas. Es una feria en la que dará a conocer sus ideas en busca de ayuda y también de financiación. A algunas personas mayores les cuesta realizar trámites telemáticos como pagar la hora o pedir cita al médico. Mediante una plataforma online, muy fácil de llevar y de explicarles, podrían hacer todas estas labores ellos solos. Online también se pueden realizar compras y eliminar intermediarios puede facilitar la transacción. Mediante los filtros de esas aplicaciones vender los productos y que lleguen directamente del almacén. Y si algo está de moda son los patines y patinetes. ¿Por qué no buscar patines que consuman menos? Tienen la ventaja sobre los patinetes eléctricos que son fácilmente guardables, se pueden almacenar, las baterías no hay que mantener el patinete cargando todo el rato. Son solo algunas ideas de las que se exponen en la décima edición del León Business Talent, una cita que vuelve a ser presencial y quiere reforzar el espíritu emprendedor de los estudiantes. La universidad no simplemente sea un foco de transmitir conocimientos, sino también de poner en valor todos esos conocimientos. que nos conozcan lo que pasa fuera de la universidad. En este caso en temas de empresas y de otras personas que han tenido su experiencia. Se presentan 18 propuestas en esta edición, 18 ideas que buscan un recorrido más allá de la teoría y que echan mano de la innovación. Pues estamos contando con ideas de alto valor tecnológico y con un componente innovador bastante potente. En anteriores ediciones ha habido iniciativas que se han hecho realidad. Algunos de estos proyectos quizás sigan esos pasos. De momento, queda sembrada la inquietud por el emprendimiento. Y la universidad, pero de la experiencia, clausuró ayer el curso en su sede de León. El último acto que celebraron los alumnos fue el de la entrega de becas y diplomas en una cita que estuvo presidida por el rector de la Universidad de León, Juan Francisco García Marín. Está pendiente que este acto se celebre en las otras dos sedes que hay en la provincia, en Astorga y en Ponferrada. Este programa interuniversitario permite a alumnos de todas las edades continuar formándose en diferentes temas y materias inmersos en el ámbito universitario. La aceptación que tiene cada año hace que haya que realizar un sorteo público para otorgar las 250 plazas ofertadas. Y Vega Cervera ha sido el escenario esta mañana de un rescate de montaña de una persona que ha tenido que ser evacuada en helicóptero tras una caída. Afortunadamente, se trataba de un simulacro organizado por los equipos de rescate de la Junta y también de la Guardia Civil. El objetivo de este tipo de maniobras es coordinar la labor de ambos grupos de rescate en situaciones reales. Una persona ha sufrido un accidente en la montaña central. Este helicóptero ha de participar en el rescate. Los equipos de salvamento de la Guardia Civil y Protección Civil acuden en su auxilio. Esto es solo un simulacro de la labor que realizan los equipos de rescate especializados en alta montaña. Es bueno que hagamos ejercicios de preparación conjuntos que ayudan a coordinar, que ayudan a saber en momentos de extrema necesidad, que todo funcione, que todo vaya como la seda, que es lo que todos deseamos. La cifra de rescates de este año se mantiene igual que el año pasado, ya que en los cuatro primeros meses de este 2022 se ha prestado ayuda a 443 víctimas. Dos unidades de rescate en una orografía en Castilla y León, donde tenemos muchas zonas de montaña que atender. Y prueba de ello es que a lo largo del año pasado, por parte de los grupos de la Guardia Civil de Montaña y Rescate, se hicieron más de 2.100 actuaciones donde se rescataron a 1.501 personas. Las cifras de este año son similares. Para el ejercicio se han movilizado 12 agentes de cada grupo, así como dos helicópteros y un agente canino. Más cosas. El número de contagios por COVID en los últimos cuatro días asciende a 410 personas en la provincia de León. De ellos, 159 se registraron en las últimas 24 horas. En cuanto a fallecidos con el virus, se han sumado 11 en los hospitales de la provincia, en los que también se han firmado 64 altas. Se reduce el ritmo de contagios contabilizados con los nuevos criterios mientras se contiene la ocupación hospitalaria. Y la población de Castilla y León continúa desplazándose hacia las ciudades, hacia los grandes núcleos urbanos. Allí es donde viven casi dos tercios de los vecinos de la comunidad. Esto pone en peligro a los municipios de menos de 5.000 habitantes, según un informe del CES. Al menos tal y como están establecidos hoy en día en la comunidad. Vivir en el pueblo. La convivencia es mucho mejor. O vivir en la ciudad. Tienes fácil comunicación. Se lo hemos preguntado hoy a quienes residen en una pequeña localidad. Te evitas mucho estrés y tienes fácil aparcamiento. Y también a quienes tienen su vida en un entorno urbano. Comerciales, poder pasear, tiendas. Es precisamente aquí, en los que se consideran núcleos urbanos, donde viven casi dos tercios de los habitantes de Castilla y León, o lo que es lo mismo, un millón y medio de personas. Así lo recuerda un estudio que acaba de elaborar el CES, el Consejo Económico y Social. La ciudad es como más estresante, tienes que ir como más preparada, vas más libre. ¿Y a qué nos referimos por núcleo urbano? Pues a aquellas localidades con más de 30.000 habitantes o con más de 100 residentes por kilómetro cuadrado. Y así, en nuestra comunidad hay 65 poblaciones, apenas el 3% de todas nuestras localidades. Tienes para salir a todos los lados y en un pueblo, por ejemplo, no pasa eso. Con sus pros y sus contras... Solo por tener un trocito de vuelta. Unos prefieren las ciudades y otros los pueblos. Sales a la calle, tú respiras en el pueblo y no es lo mismo que respirar aquí en la ciudad. Y sobre los pequeños municipios, el trabajo del CES alerta sobre este dato. Más de 1.400 se encuentran en riesgo grave de quedarse sin población, pues tienen menos de 5.000 habitantes y tampoco llegan a las 8 personas por metro cuadrado. Mucho más tranquila para todo. En esos 1.402 municipios de los 2.248 que tiene Castilla y León, apenas vive el 9,6% de nuestra población. Es tiempo ahora para contarles otras noticias del día en formato breve. Constructor OVDL y su promoción de chales en Sariegos, pues avanza las noticias breves. La Diputación aprobará mañana en pleno las bases del Plan de Emprendedores de este año que incrementará hasta el millón 80.000 euros en su inversión. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las personas físicas que hayan iniciado la instalación de un proyecto empresarial o despacho profesional, como titular o cotitular, en un municipio de menos de 20.000 habitantes entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2022. El Gobierno repartirá casi 8 millones de euros en la provincia para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación sostenible del transporte público urbano. Ponferrada recibirá 2,5 y León casi 5,5. La capital recibió un adelanto ya de 3,5 millones para instalar equipamiento que controle las emisiones y la contaminación y tome decisiones cuando se rebasen niveles peligrosos. El Procurador del Común ha abierto una actuación de oficio para facilitar el acceso a los servicios bancarios a toda la población y pide a las diputaciones provinciales que se impliquen para frenar la exclusión financiera en el medio rural ante el masivo cierre de oficinas bancarias en la comunidad. La institución decidió actuar al conocer la incapacidad o dificultad de parte de la ciudadanía para acceder a los servicios financieros en el mercado. Conocemos ahora la ubicación del radar móvil de la Policía Local de León para esta tarde en la capital y después el deporte. El radar móvil de la Policía Local de León estará ubicado esta tarde de 4 y 4 a 5 en Gutiérrez Mellado, de 5 y media a 6 y cuarto en la avenida Asturias, de 8 menos cuarto a ocho y media en la avenida Europa y de 9 a 10 menos cuarto de la noche en el Paseo de Condesa. BIO León te avanza los deportes. Es tiempo ahora para el deporte. Baloncesto femenino León completa una temporada inolvidable tanto en el primer equipo como en su cantera. El conjunto leonés ha conseguido unos resultados históricos que le consolidan como uno de los clubes de cantera más importantes del país. El último éxito ha llegado con el equipo de Liga Nacional que ha alcanzado el subcampeonato de la zona norte. El crecimiento de baloncesto femenino León continúa imparable. Siempre con el trabajo innegociable por bandera, el BFL ha conseguido forjar una cantera sólida y de muchísima calidad. Eso lleva al club a superarse a sí mismo en cada temporada. En su primer curso en la Liga Femenina 2, el papel del primer equipo ha sido excelente, siempre con la cantera como base fundamental de la plantilla. Sí, pues la verdad es que, bueno, hace unos meses cuando estuvimos aquí la primera vez sí que te decía, pues bueno, eso, que la intención era competir lo más, al más nivel posible y bueno, sin duda creo que lo hemos conseguido. Al final ha sido un octavo puesto con un balance de victorias, derrotas casi igual, así que bueno, la verdad que muy contentos por ese primer año. Sobresaliente el primer equipo y qué decir del junior, otra vez entre los cuatro mejores de España y el nacional, recién proclamado subcampeón de la zona norte. Y el primera nacional, pues bueno, la temporada yo creo que no hay calificativos para un equipo como lo llamamos entre nosotros el baby nacional, porque son chicas de 20 años para abajo y bueno, el nivel competitivo que han tenido y ese subcampeonato pues es una pasada, la verdad. Aunque el listón está muy alto, el objetivo del club para la próxima temporada será el de intentar mejorar todos estos resultados. En el caso del primer equipo, se estudia el fichaje de una jugadora foránea que complete el espléndido trabajo de las jóvenes canteranas. Y el atleta Jorge Blanco sigue cosechando éxitos. El reciente campeón de España de maratón se ha llevado la medalla de bronce en los campeonatos iberoamericanos celebrados en Alicante. El corredor leonés supo adaptarse al intenso calor y también a la distancia de una media maratón que no es su especialidad. Además de la medalla, Jorge Blanco consiguió su mejor marca personal en una media maratón, demostrando una vez más que está en un gran estado de forma. El que también está de enhorabuena es Dani Pérez, porque el leonés se ha impuesto en el Open de Castilla y León, tanto en salto de longitud como en triple salto. A las dos medallas de oro conseguidas hay que sumar las marcas personales obtenidas, las mejores hasta el momento. La próxima cita para Dani Pérez será este próximo fin de semana en el mitin internacional de Hospitalet con el objetivo de seguir cogiendo forma de cara a la Copa del Mundo que tendrá lugar en París. Suministros del frío SMF, distribuidor de primeras marcas como McCain y Helados Frigo, les avanza el tiempo. Tras el descenso de hoy de las temperaturas, mañana experimentarán un notable ascenso y llegarán hasta los 23 grados en algunas zonas. Habrá bancos de nubes bajas, nieblas y brumas en zonas montañosas por la mañana y con poca nubosidad en el resto. A partir del mediodía crecerá la nubosidad de evolución y no se descartan lluvias débiles en la Cantábrica que se podrán extender a otras partes de la provincia. La Asociación Nacional de Amigos de los Teatros Históricos de España ha convocado mañana una concentración para pedir la restauración y la reapertura del Teatro Emperador. A las puertas del mismo pedirán que se convierta en un gran centro escénico y cultural y presentarán ideas para apostar por su viabilidad. Desde el Ayuntamiento de León también ven factible su aprovechamiento pero piden al gobierno que se lo entregue ya restaurado o que les dé los 3 millones de euros que costaría el ponerlo a punto. El Teatro Emperador lleva cerrado y sin uso desde el año 2006. Hemos presentado ya hace un tiempo un proyecto de un teatro de emperador del siglo XXI. Un teatro emperador mucho más al estilo, por si alguno de ustedes lo conocen, a lo que es el modelo del Matadero de Madrid. Dijéramos un teatro mucho más polivalente, más moderno, donde quepan absolutamente todo tipo de espectáculos culturales sin perder evidentemente la idiosincrasia de nuestro trato emperador. Y la Feria del Libro de León sigue su curso. Ha cancelado su presencia prevista para mañana la escritora Julia Navarro, pero no faltan las citas de interés. Ayer, por ejemplo, se presentaba la edición numerada y limitada de los fueros de León. 504 ejemplares en los que han colaborado especialistas de diferentes áreas. La edición ha bebido de fuentes latinas y romances guardadas en la Catedral de Oviedo y en la Biblioteca Nacional. Y la encuadernación se ha realizado de forma artesanal. Y cerramos la página cultural con la Fábrica de la Luz, que ha inaugurado una exposición sobre el vidrio, que es resultado de trabajos realizados en la Universidad de Valladolid. Algunos de ellos con premios internacionales. Una muestra con formas sorprendentes que busca revolucionar el mercado de los envases, con la que hoy nos despedimos. Gracias por vernos. Desde el descubrimiento del vidrio 2000 años antes de Cristo, este material ha acompañado al hombre en prácticamente todas las áreas de su vida. Es tan maleable y conceptualmente tan camaleónico que sus formas y usos siguen sorprendiendo. Esta exposición, sueños en vidrio, creatividad y comunicación en diseño de producto, es un claro ejemplo de ello. Nace de intentar inculcar los valores ecológicos en los alumnos, de trabajar con materiales sostenibles. Prácticamente parece que al verlas existen ya desde siempre en el mercado. Dices, esto tiene que existir y eso es muy bueno, ¿no? Porque al final nosotros se lo decimos a los alumnos que eso tiene un poder muy interesante, el hecho de que esté ya el usuario familiarizado con ese producto desde el principio. Que los envases hablen a la gente, cuenten algo, que sorprendan, que transmitan, no sé, sorpresa, sonrisa, trasladen algún mensaje. Todos los modelos son el resultado de trabajos realizados en cuatro cursos del Grado de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Valladolid. La exposición se puede ver en N-Térmica hasta el 24 de julio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.